Y ahora, un nuevo episodio de Pregunta a la VIEW, con su gran ambitreón, ehm, VIEW. Hola, damas y caballeros, niños y niñas, galaxias y nebulosas, bienvenidos al episodio número 46 de Pregunta a la VIEW. Esta mañana he decidido contestar una vez más dos preguntas que están íntimamente relacionadas con los misterios de la física y el universo. El señor Isaac García nos pregunta, ¿qué relación hay entre masa y tiempo? Primero que todo, ¿qué es la masa? Pues masa es la cantidad de materia que tienen las cosas, y eso se mide en tiros. Ojo, normalmente la gente confunde masa con peso. Peso es una medida de fuerza, fuerza que hace la gravedad al tirar las cosas para abajo, y esas fuerzas se miden en newtons, como todas las fuerzas. Así que, la próxima vez que vayas a comprar pan, no digas, ¿me pesa un kilo de pan? Sino que di, ¿me masa un kilo de pan? Bueno, veamos qué cara pone el tipo cuando le dices eso. Einstein, en su teoría de la relatividad, nos enseña que hay una íntima relación entre la masa de las cosas, la velocidad con que se mueven, y el tiempo que demoran en moverse. Si la velocidad de un objeto aumenta, el tiempo que se demoran en llegar de un lugar a otro, se aporta. Pero, el objeto empieza a comprimirse sobre sí mismo, y eso aumenta su masa. Esto es lo que hace que para empujar un objeto, nos haga falta cada vez más y más fuerza. Y es por eso, en el fondo, que nada puede ir más rápido que la luz. Porque cualquier cosa que intente ir a esa velocidad, se estará volviendo cada vez más y más masivo, y hará falta más y más fuerza para moverlo. Técnicamente, haría falta infinita fuerza o infinita energía para mover un objeto de masa técnicamente infinita. Y eso es imposible. Si aumentamos el tiempo que el objeto demora en moverse, las demás partes de la ecuación se relajan. Por lo tanto, su masa baja y también su velocidad baja. Y si aumentamos la masa del objeto así, la velocidad con que se mueve sería mayor. Y, siguiendo la misma lógica de antes, el tiempo alrededor sería más lento. En cierto modo, es por eso que criaturas pequeñas como insectos o bacterias ven el tiempo de una forma muy distinta. Porque para nosotros, lo que es simplemente un día, para ellos pueden ser meses o años o una vida entera. Sí, varios de los fenómenos que estoy diciendo pueden sonar extraños o ilógicos o incluso... ¿What? Lo que pasa es que la mayoría de estas cosas nosotros no las percibimos en el día a día. Estas son cosas que solamente se pueden medir a escala cósmica. O sea, si tú sales a correr por la calle, no vas a sentir que te vuelves más ni más grande. Pero si vas en un cohete espacial a una velocidad parecida a la luz, ahí sí vas a empezar a sentirlo. Sabiendo esto, ya podemos pasar a la segunda pregunta. Fiturios te nos pregunta... ¿Qué son las singularidades cósmicas? Bueno, como ya dijimos, la relatividad relaciona masa con tiempo y velocidad. Y además de eso, también predice que deberían haber lugares en el universo donde la masa sea de densidad infinita. Por lo tanto, el tiempo queda reducido técnicamente a cero y es tal su fuerza que ni siquiera la luz, que es la cosa más rápida que existe, puede escapar. Y estos lugares son... Los agujeros negros. ¡Ja, ja! Durante mucho tiempo, los científicos no creyeron que cosas como estas pudieran existir. Pues solamente eran teorías de papel y técnicamente como absorbe luz no se pueden ver. Pero, sus efectos sí se pueden ver. Como en esta foto en la que un agujero negro técnicamente absorbe la energía del sol como una aspiradora. O como un water cuando tiras la cadena. O sea, otros efectos también se pueden percibir. Pues hace relativamente poco tiempo, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros expelen unos ciertos gases. Los cuales se pueden localizar y se pueden medir. De hecho, teóricamente, esos gases equivalen a un globo desinflándose. O sea que un agujero negro, en algún momento de la historia del cosmos, debería empezar a achicarse hasta desaparecer. Eso nos da un poco de esperanza de seguir existiendo. Sobre todo tomando en cuenta que hay agujeros negros tan grandes que las galaxias enteras giran alrededor de ellos. Y esa espero que haya sido nuestra respuesta para esta semana. No te olvides de enviarnos tus preguntas a nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y si no nos vuelvo a ver porque quedé congelado en el tiempo dentro de un agujero negro, yo les digo... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver. Gracias por ver el video.